El alcalde de San Buenaventura, que subió las tarifas catastrales y el predial de manera desmensurada, tendrá que ajustarse a la ley de ingresos, afirmó el diputado Antonio Nario Maltos. Fuimos con el alcalde la semana pasada, viendo ese tema, otros temas de cobros en cimas también, y bueno, le manifestamos nuestra preocupación por la situación que se vive, y él reuniéndose también con algunos regidores que de buena forma están manifestando ese interés en resolver las cosas, en exponer la preocupación de la gente, y yo estoy seguro que se va a llegar a un buen acuerdo. Afirmó que hubo un aumento desmesurado en los valores catastrales, pero la legislatura pasada solo aprobó un aumento del 4%. Entonces es lo que vamos a revisar, si está dentro de la ley. Si los aumentos no están en la ley de ingresos, se le tendrá que regresar el dinero a la gente. Si está fuera de la ley, obviamente que habría un procedimiento para esa devolución, pero es algo que vamos a revisar todavía. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informa Eduardo Sarabia.